Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Quiero compartirles en esta ocasión mi propia versión de el que es llamado Organizador Paco. Originalmente, bueno, hice dos versiones. Primero les voy a enseñar esta que me funcionó con mi primer proyecto que realicé, bueno, de los primeros que realicé en punto de cruz y este fue realizado en material que es conocido como foamy. Es un material muy blando. En este caso particular está algo manchado porque era de reuso, ya se había utilizado en otra cosa. Decidí simplemente recortarlo, añadirle una hoja de papel en la cual imprimí los símbolos del proyecto que estaba realizando. Hice la conversión de DMC a Anchor o Anchor porque el hilo que yo utilizo es Anchor. Después del símbolo a un ladito, como pueden ver, puse el número al que le correspondía en, como ya comenté, en Anchor y en DMC. Por si se me terminaba alguno, ya podía saber cuál es el que le correspondía. Aquí abajito es donde puse para que se clavaran las agujas y más abajito en la parte inferior, aquí como se puede ver, realicé unas perforaciones en las cuales aquí montaba el resto del hilo que me quedaba para después ponerlo en las agujas y colocarlo cerca del símbolo que le correspondía. lo cubrí con cinta para que el papel se sujetara. Este no me funcionó, digamos, mucho porque es, como podemos ver aquí, muy delgado. Entonces las agujas pasaban fácilmente y era no muy fácil de manipular. Este en su momento fue útil pero decidí cambiar la versión y hacer algunas mejoras. Entonces este fue el primero. Posteriormente realicé uno, bueno, es este que tengo aquí sujeto sujeto a la pared y está realizado con lo que se conoce aquí en México como hielo seco. El hielo seco, aquí abajo tenemos como el trozo que tengo yo, el hielo seco se puede conseguir fácilmente en tiendas de manualidades o en papelerías. También es muy común que se encuentre cuando se compra algún electrodoméstico o algún encerro para el hogar. Este viene protegiendo los aparatos y de esta manera pues también se puede conseguir. Este yo lo conseguí tal cual en la calle, me fue dado ahora sí que gratis y únicamente lo limpié y lo emparejé. Estaba como muy lleno de polvo y aquí está disparejo. Este, más que de papelería o de tienda de manualidad, fue precisamente que alguien desechó de que venía a lo mejor empacada una televisión o algo más o menos grande y por eso pude tener acceso a él de manera gratuita y únicamente lo emparejé de la parte de aquí atrás para que quedara liso como en la parte de adelante. Este lo corté a la medida necesaria dependiendo el tamaño del proyecto que yo estoy manejando. Es decir, la cantidad de símbolos necesarios es lo que determina lo largo de este organizador. En mi caso lo hice de unos 10 centímetros aproximadamente de alto por unos 30 de largo. Dividí todo el bloque en la cantidad de símbolos que yo iba a necesitar. Posteriormente marqué los símbolos en papel, los recorté y los añadí en la parte superior. Les puse una cinta, como podemos ver aquí, cinta adhesiva para que se mantuvieran fijos por más tiempo. En la parte de abajo de cada símbolo puse unas pequeñas etiquetas que también ya tenía en casa con el número que le corresponde para fácilmente ubicarlo en mi cajita de donde tengo todos los hilos embobinados, como es este ejemplo. Y fácilmente poder encontrar cuál es el que le corresponde y cargarlo nuevamente aquí cuando ya se me haya terminado el hilo en esta sección. Digamos que está pensado para dos partes, por decirlo así. Por ejemplo, en este parte de arriba, abajo del símbolo, es donde quito y pongo las agujas según las vaya necesitando. Y en la parte inferior puse unas tachuelas que son como como estas para sostener el hilo restante que saqué del embobinado. Esto me ayuda a una vez que se haya terminado el hilo que está ensartado en una o más agujas que se pueden colocar aquí, como podemos ver aquí. Ese hilo restante lo podemos tener colgado aquí fácilmente para posterior que se nos haya terminado este, pues volverlo a recargar fácilmente. Este organizador me ha sido muy útil porque me ha permitido tener los hilos de esta manera colgando y evita que se enreden y me permite tenerlos fácilmente a la mano conforme los voy necesitando. Además de que es muy barato, en mi caso fue prácticamente gratis al conseguir este material como les dije en la calle. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda a precios muy muy asequibles y bueno pues nada más las etiquetas las pueden hacer de papel o si tienen algunas pequeñas calcomanías ahí en casa. Como les comentaba dependiendo de la cantidad de símbolos que tenga su proyecto a lo mejor va a ser necesario algo más largo. En este caso a mí se me ocurriría si tengo un proyecto más grande, añadir otra parte similar a esta, hacia este lado, hacia la izquierda y bueno hacer la misma operación, poner todos los símbolos que hagan falta y colocar allí las agujas. Les repito a mí me ha sido muy útil, muy práctico y sobre todo gratuito. En México yo no he podido conseguir en tiendas de manualidades o de artículos de punto de cruz el organizador Paco. Únicamente lo he visto para compra en línea, está alrededor de 200 o 300 pesos. Este no tiene ningún costo si ustedes lo realizan en casa, además que se van a entretener un rato. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero esto les dé alguna idea de lo que ustedes pueden hacer para tener sus hilos organizados, que es lo que a veces quita muchísimo tiempo más que estar bordando. El tener los hilos desorganizados quita bastante tiempo que podemos aprovechar en mejor estar haciendo nuestro bordado. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.